Bueno, ahora vamos a arrancar con lo que es el tercer módulo de la clase 3. En este módulo vamos a ver lo que son los hiperparámetros. Distintas estrategias para encontrar los hiperparámetros óptimos como pueden ser la búsqueda de grilla o la búsqueda aleatoria. Para eso, primero vamos a tener que entender la diferencia entre lo que es un parámetro del modelo y un hiperparámetro. El parámetro del modelo son todos aquellos parámetros que se definen dentro de un modelo, que se obtienen mediante el proceso de ajuste o entrenamiento. En el caso de las reflexiones que venimos viendo nosotros, serían nuestros beta. Y un hiperparámetro son aquellos parámetros que se definen por fuera del modelo de forma previa y que pueden llegar a afectar la performance del modelo. Como vimos unos videos antes, para lo que es elastic net, tenemos lambda y alfa. Estos serían nuestros dos hiperparámetros a optimizar. Entonces, para que nos quede bien claro, a partir del conjunto de train vamos a obtener lo que son los parámetros. O sea, mediante train vamos a buscar los parámetros del modelo, que van a ser los betas. Luego vamos a usar el conjunto de validación para optimizar los hiperparámetros. Que en este caso va a ser lambda y alfa. Y por último, vamos a utilizar el test solamente para evaluar el modelo, que puede ser con el R cuadrado, el R cuadrático medio o cualquier métrica que nosotros decidimos. Es importante entender esta separación entre train, validación y test. Ahora bien, cuando vamos a realizar una búsqueda, es importante definir lo que es un espacio de búsqueda. O sea, para optimizar tenemos que definir lo que es un espacio de búsqueda donde cada dimensión de ese espacio va a ser un hiperparámetro distinto que se encuentra en un plano. O sea, vamos a tener distintos valores para cada uno de los hiperparámetros. Y distintas combinaciones de hiperparámetros nos van a dar una optimización distinta de nuestra función. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es un espacio de búsqueda de dos dimensiones. Donde tenemos un parámetro B que se define en un rango de valores que va entre el 10 y el 50. Y un parámetro A que se define entre valores entre 1 y 10. Y acá tenemos lo que sería nuestro espacio de búsqueda, que son todas las posibles combinaciones de estos dos hiperparámetros. Y en este caso nosotros lo que elegimos fue un punto en 8, 30. Este va a ser el que elegimos como un punto que va a optimizar. Entonces, esta noción del espacio de búsqueda nos va a ayudar a entender la complejidad que puede llegar a tener el problema de optimización. Y que puede generarse una explosión combinatoria. Cuando a medida que tengamos cada vez más hiperparámetros vamos a tener cada vez más combinaciones posibles. A las cuales recurrir para buscar el mejor modelo posible. Una estrategia de búsqueda de las más utilizadas es el grid search o búsqueda de grilla. Donde el usuario del modelo o el investigador define una lista de valores que quiere testear para cada uno de los parámetros. Y esta estrategia va a evaluar cada una de las combinaciones que surgen a partir de esas listas de todos esos parámetros. Entonces la cantidad de iteraciones que se va a generar en esta búsqueda de grilla. Va a estar dada por el combinatorio de las listas de parámetros que estemos viendo. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta con esta estrategia? Es que requiere cierto conocimiento previo. O sea, para poder realizar esta búsqueda de grilla yo tengo que saber más o menos qué valores de cada parámetro me van a servir. Porque por ahí si yo pongo el valor óptimo no lo pongo dentro de la grilla. Nunca voy a encontrar el mejor valor. Y que puede llegar a tener un elevado costo computacional cuando tenemos muchos superparámetros. O sea, cuando tenemos dos en este caso por ahí no es tan complejo. Pero a medida que vayan aumentando las dimensiones y el espacio de búsqueda. Va a probar todas las iteraciones y va a ser muy elevado computacionalmente. Entonces para entender un poco cómo se arma. O sea, acá tenemos un parámetro que es muy importante. Y eso lo vemos a partir de esta distribución. Que vemos que el valor más importante de este parámetro se encuentra justo fuera de uno de los valores que el investigador o el usario puso como parte de la grilla. Así que el óptimo nunca lo va a encontrar. Y tenemos este parámetro que es poco relevante. Que también tiene tres valores. Entonces acá tenemos, vamos a probar tres valores distintos para cada uno de los dos parámetros. Que nos da un espacio de búsqueda de nueve valores. O sea, y acá se va a elegir el que mejor optimiza la función de error que estemos deseando optimizar. Que puede ser el error cuadrático medio u otra función que deseemos. Por otro lado, además del grid search, tenemos lo que se llama random search o búsqueda aleatoria. Que acá lo que el usuario define es unos límites entre los cuales quiere que esa búsqueda suceda. O sea, no es que define, por ejemplo, que alfa va a ser 0,1, 10 y 10. Sino que dice, bueno, yo creo que alfa sea, esté entre 0,1 y 10. Y que lambda esté entre 0 y 1. Entonces, aleatoriamente, este método de búsqueda va a ir probando distintas combinaciones de los valores de los parámetros. Y a partir de eso va a obtener distintos valores para la función de error. Y se va a quedar con la más óptima, ¿no? Entonces, a diferencia de la anterior, lo que tenemos acá es que a priori este método no tiene una cantidad de iteraciones definidas entre las cuales buscar. Sino que el usuario va a tener que definir cuántas combinaciones desea que se prueben. Ese es un apunto importante. El modelo este genera una alta probabilidad de encontrar combinaciones óptimas. O sea, porque escapa a los que son los mismos locales por este criterio de aleatoriedad. Va como soltando en combinaciones y va probando distintas. O sea, eso que habíamos antes en la anterior, que el mejor punto del modelo sería en esta parte superior de la distribución, que no se alcanzaba nunca porque no se probaba. Acá era más factible que pruebe. En este caso es más factible que pruebe y que caiga ahí porque va probando distintos valores. Y a diferencia de Random Search, como nosotros le fijamos, la cantidad de iteraciones puede ser más útil que en relación a Grid Search. Porque no va a probar todas las combinaciones posibles y no va a probar tantas combinaciones como nosotros decíamos. Entonces, acá vemos cómo con una búsqueda aleatoria se prueban distintas combinaciones. La misma cantidad que en el caso anterior, pero obteniendo un resultado más óptimo o mejor que el anterior. Porque vemos que se prueban combinaciones donde el parámetro importante tenía su distribución más elevada. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esto un poco en la implementación en Python. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!